La mujer en el cante aparece perfectamente enmarcada con un doble tratamiento. Por un lado, su relación artística como cantadora que crea, interpreta y que desarrolla cantes y estilos a lo largo de la historia. Y por otra parte, nos encontramos con la mujer protagonista de los mensajes del cante y la copla que lo expresa. La mujer madre, la mujer esposa, la mujer hija, hermana, amante. Antes que nada, es preciso tener muy presente cómo el flamenco es un reflejo de la sociedad y de los tiempos, de los espacios, etapas y territorios claramente delimitados en la historia del cante. Cátedra de la mujer en su condición esencial de madre. Así nace la nana. Este galapaguito no tiene mares. No tiene mares. Tía Anika tenía un eco trágico. Decía que cuando cantaba bien, la boca le sabía a sangre. La mujer es la madre, la esposa, la hermana. La amante, la hija y la suegra. Dice la letra, contigo hasta el morir, pero con tu madre no que ha hablado muy malamente de mí. O esa otra que dice, tu madre no dice nada, tu madre es de las que muerde con la boquita cerrada. Y a la rebordé, cuántas plumas tiene un palco, cuántas puñalas se ve. Y era mi primita aurora, una lindísima locera. Se manda a su vestido y no le paga la costurera y un reloj marcado. Y un reloj marcado con las horas y los minutos y el parpacto que tú me has dado. Y ya vienen bajando. Y ya vienen bajando por las escaleras. Pimiendo y tomate, hay orejones y pruebas, pero dime qué motivos te echo yo. Pa' que me tire las rodillas a la calle como a un picaro ladrón. ¡Ay, ruéa, ay, ruéa, la degenerao! ¡Ay, ruéa, a la ruéa, la degenerao!